Muchas gracias, Ramiro. Buenas noches, amigos. En las últimas semanas hemos sido testigos de lamentables acontecimientos en nuestra ciudad, derivados de los problemas de movilidad a los que nos enfrentamos. Resultado del crecimiento urbano que desde hace más de una década vivimos en lo que hoy es una gran metrópoli. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aglutina a uno de los grupos más importantes de usuarios del transporte colectivo. En nuestras más de 700 empresas generamos alrededor de 100 mil empleos directos, de los cuales casi el 90% de nuestros colaboradores son usuarios del mismo. Por lo que, como empresarios, vemos en el señor gobernador, en la Secretaría de Movilidad y en los principales colaboradores del gobierno, un gran compromiso y determinación para modificar de fondo las condiciones del sistema de transporte público. Muestra de ello es la aprobación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el lanzamiento de la licitación de la Línea 3 del tren eléctrico. Esto nos convierte a todos los ciudadanos en corresponsables de las soluciones, donde el transporte colectivo es tan solo una parte del sistema de movilidad. Es por ello que invitamos a usuarios del transporte, conductores privados, peatones, ciclistas, a modificar sustancialmente nuestra cultura vía. Nosotros, como Cámara de la Construcción, nos sumamos a las medidas y programas que tengan para bien diseñar los expertos en el gobierno del Estado, una nueva cultura que, estamos seguros, responderá a los retos urbanos de nuestra ciudad y a las demandas de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes en las redes sociales en arroba.acemic.jalisco. Nos vemos la próxima semana.